Estamos en el Club de Cigarros, que es otra de las partes especiales que se inaugura en este precioso edificio. Y vamos con Tony, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya es nuestra compañera aquí, hola. Alexandra, es que es Alemana, pero esto aquí compura más. Correcto, tenemos todos los cigarros premium. Primeramente, obviamente, dominicanos, tenemos cubanos, como tenemos nicaragüenses. Cada región, el tabaco sale diferente. La dominicana, esto es la humildad relativa, el clima de cada país. Cuéntanos un poco qué ofrecéis al cliente. Bueno, aquí tenemos variedad, como les explicaba anteriormente. En esta habitación tenemos todos los cubos nicaragüenses. Anda, son de Nicaragua. Sí, tenemos todo esto que ves acá, es nicaragüense con dominicano. En esta parte tenemos cubanos y dominicanos. Muy bien. Aquí tenemos prácticamente los cigarros premium del mundo. Tenemos opus. ¿Qué es? ¿Cómo se considera un cigarro premium? Es cómo se elabora. La calidad. La calidad. O sea, la hoja tiene que ser de primera calidad. Porque se fabrican diferentes cigarros. Claro. Pero hay cigarros que los fabrican con segunda y tercera calidad. Estos son cigarros premium, totalmente de primera calidad. Todos. Bueno, pues ya saben ustedes que si vienen a este Lifestyle Holidays, a este precioso hotel de vacaciones, pueden disfrutar ahora en este edificio nuevo Domecq donde se ha preparado no solo Café del Mar que estamos hoy, sino el casino, espectáculo y este prestigioso club de cigarros donde venirse a relajar, jugar al ajedrez, hablar con unos amigos y tomar una copita con un buen cigarro. Así es. Muchas gracias por esa explicación y ahora vamos a ver qué bonito vamos a llevar, vamos a buscarlo mejor. Seguro, seguro. Claro que sí, con mucho gusto.